Seguimos haciendo la mañana de Monte Carlo Televisión y como cada viernes, turno de Mascotero. Jimena, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien, estupendamente. Día, pasamos la nostalgia, ¿eh? Y sí, vámonos. Tenemos un informe de nostalgia que te va a encantar a vos. Lo voy a... Bueno, me gusta. Lo voy a extrañar. Es decir, voy a sentir nostalgia de la nostalgia. Porque en este agosto, donde por ejemplo se reintegró nuestra compañera Soledad, también hicimos un repaso de cosas muy divertidas. Sí, sí, sí. Publicidades de antes, comida de antes, videojuegos, programas de televisión. La verdad, expresiones típicas. Es el mes del repaso. El mes del repaso. Es un repaso. Es tema... Es por decreto. Tema país es la nostalgia. Sí, seguro que sí. Y la nostalgia y las mascotas. Y las mascotas. Yo tengo nostalgia de mis mascotas. Porque ¿sabés qué? Todos los que tenemos mascotas nos estamos preguntando. ¿Qué va a pasar con el tema de los chips en los perros? Claro. Me imagino que habrás escuchado. Sí, sí, lo informamos aquí. Sí, la Cotriba, que es la de la Comisión de Bienestar Animal, informó que a partir del mes que viene va a ser obligatoria la instalación del chip. Exacto. Ahora los veterinarios se están estudiando y se están aprobando. Lo van a poder hacer solamente los veterinarios habilitados. Y bueno, vamos a tener un informe más adelante la semana que viene. Pero ahora queremos dar algunos datitos. Avisaron que los aranceles por estos chips van a ser entre 3 y 4 dólares. Eso es verdad. Y aparte va a ser la implantación. Y bueno, dentro de poco van a avisar a partir de cuándo va a ser obligatorio. Y la gente necesita saberlo porque si no se instala el chip va a haber sanciones económicas. Así que bueno, vamos a estar... Tenemos un avance de la noticia ahora y luego vamos a estar teniendo un informe más completo. Perfecto. Pero bueno, para que lo sepan y lo tengan... Ya lo tiene claro. Que lo tengan claro y lo tengan en cuenta. Para irse informando a poquito. En el mes próximo. O sea, más o menos el margen es un mes más o menos el que tiene la gente para ponerse... Bueno, al tiro con esta noticia. Sí, sí, al tiro. Y bueno, antes de pasar al informe de la nostalgia... Es una presión rara el tiro. Al tiro. Es medio viejo. Antes de contarles nuestro informe sobre la nostalgia, tengo la recomendación de todas las semanas para alimentar a sus mascotas. ¿Qué hice? Porque los mascoteros les recomendamos Max. El alimento balanceado más completo para gatos y para perros. Tiene los sabores más ricos y lo deben pedir en Ciudad Aventura al 2486 1339. El número que aparece en pantalla. Y como todos los meses hay un regalo. Ahora, el regalo de Max es ese paraguas. Decime si no te viene bárbaro a estos días de lluvia. Siempre viene bien. ¿Cómo no? Este invierno que estuvo complicado. Así que con la bolsa de 20 kilos de Max viene este paraguas de regalo. Bueno, informe. Informenos. Estuvimos recabando información porque pedimos en nuestras redes que la gente nos contara cuáles eran sus mascotas favoritas en los dibujitos animados. Me gusta. ¿Cuál es la tuya? Uy, tenés un montón. Pero, por ejemplo, yo soy... A mí me gustaba Suertudo, el gato de Alf. Ah, bien, bien. Te maté. No está en nuestro ranking, pero bueno. No, no. Pero aparte te maté porque saqué carnet de gente. Ni tanto, ni tanto, ¿eh? Bueno. Después, Azrael, el gato de los pitufos. Soy Snoopy. Pero Snoopy, claro, es la mascota de Charlie Brown. Está bien. Está bien. Snoopy califica. Snoopy voto por Snoopy también. Bueno, yo soy de la camada de Tommy Sherry, Camper Network. Claro. Así que hicimos un ranking. Me encantó. Un ranking con el top 5 de las mascotas nostálgicas en nuestras redes sociales de los mascoteros. Las vamos a ver. Las mascotas están presentes en nuestras vidas desde que tenemos memoria. Y nuestras series o películas favoritas de la niñez no son la excepción. Es por eso que hoy en Mascoteros repasaremos las 5 mascotas nostálgicas más populares que marcaron nuestra vida. Puesto número 5. La pandilla de Don Gato. Top Cat, conocido ampliamente en países de habla hispana como Don Gato y su pandilla, era una serie de dibujitos animados para la TV de 30 episodios. El principal personaje, Don Gato, es el líder de una pandilla felina callejera de Manhattan. Panza, Espanto, Benito, Cerebro y Chucho. Por su parte, el oficial Carlitos Matute, policía del vecindario, trata infructuosamente de atraparlos y llevarlos a la cárcel. Puesto 4. La dama y el vagabundo. La dama y el vagabundo es el decimoquinto largometraje animado realizado por Walt Disney y se estrenó por primera vez en cines de Estados Unidos el 16 de junio de 1955. La historia tiene como protagonista a Reina, una preciosa perrita de raza cocker que vive feliz en su hogar. Sin embargo, el día en que sus dueños deciden hacer un viaje, la vida de Reina se ve alterada. La llegada de la tía Clara con sus gatos no provoca más que sobresaltos. Menos mal que conoce a Golfo, un perrito muy simpático que vive en la calle y se alimenta de lo que le dan los restaurantes de la zona para dar comienzo a esta historia hermosa de amor. Puesto 3. Tom y Jerry. Tom y Jerry son dos personajes animados, un gato, Tom, y un ratón, Jerry, que protagonizaron un gran número de cortometrajes. La trama de cada cortometraje se centra principalmente en los intentos frustrados de Tom por atrapar a Jerry y el caos y destrucción que esto provoca. Tom rara vez tiene éxito derrotando a Jerry, principalmente debido a la destreza y astucia del ratón. Puesto 2. Beethoven. Esta exitosa película estadounidense de 1992 está dirigida a un público familiar o infantil y es la primera en la serie de largometrajes sobre el perro Beethoven. Tras el robo de una tienda de mascotas, un cachorro San Bernardo consigue escapar de sus captores y se queda dormido en un contenedor. A la mañana siguiente se infiltra a la casa de la familia Newton. Cuando lo descubren, la madre y los niños se alegran por tener una mascota, menos el padre, George Newton, que no le convence tener un perro en su casa. Aunque Beethoven causa muchas molestias a George y ensucia demasiado la casa, trae a la familia la gran felicidad que siempre habían deseado. Con su simpatía, inteligencia y cariño, Beethoven termina ganándose el corazón de George. Puesto número 1. Lassie. Lassie es un personaje de ficción, de rostro alargado, pelo abundante y una vitalidad capaz de enfrentarse a múltiples aventuras. Fue la protagonista de libros de ficción, series de televisión e incluso adaptaciones de las novelas llevadas a la gran pantalla. Con casi 80 años de vida, la perra Lassie fue todo un ícono en gran parte del siglo XX. Lassie fue posiblemente la primera perra más famosa del mundo. Gracias a Lassie y a todos los íconos que formaron parte de nuestra infancia, podemos decir que recordamos con nostalgia cuánto nos identificamos con nuestras hermosas mascotas.